Amigos de campeones, con el comienzo del Campeonato Mundial de Fórmula 1 2023, retomamos el contacto y en este caso quiero puntualizarles algunos temas, algunos puntos muy importantes del fin de semana de esta carrera de Bahrain que nos ha dejado las primeras apreciaciones de este Mundial que acaba de empezar. Está bien que todo puede cambiar un poco más adelante, pero hay una tendencia muy clara de lo que pasó y de lo que puede llegar a pasar en la primera mitad del Campeonato. Arrancamos con Red Bull, tuvo un dominio claro en la prueba de clasificación, probaron muchas cosas en los entrenamientos, no estaban tan adelante, sin embargo cuando llegó el momento de la quali, sí, ocuparon la primera fila tanto con Verstappen como con Checo Pérez, dejando a Ferrari en un segundo plano y un poco más atrás a Aston Martin y a Mercedes. En la carrera, bueno, la carrera fue una paliza de Red Bull, una paliza de Max Verstappen, un buen trabajo de Checo Pérez después de perder la posición, el segundo lugar en manos de Leclerc en el comienzo y Red Bull demostrando con 38 segundos de ventaja sobre el rival más próximo que fue Alonso en el final con el Aston Martin que están prácticamente en otro planeta. Por ahora pareciera que no se les puede ganar, pero esto es Fórmula 1, ya saben ustedes que los otros equipos trabajan, que todo se modifica y que cada tanto se pinche una goma y una carrera queda arruinada. Veremos, arrancó punteando el Campeonato Max Verstappen como lo terminó en la temporada anterior. Checo Pérez quiere ser campeón del mundo, pero para eso tiene que afinar un poquito más las largadas. Aquí falló en ese primer momento, perdió la posición con Leclerc y allí hizo una distancia considerable Max Verstappen. Pasamos a otro equipo, Aston Martin. La gran figura fue Fernando Alonso, se llevó el premio a piloto del día, luchó y le ganó a Hamilton, luchó y le ganó a Sainz, estamos hablando de Mercedes y de Ferrari respectivamente, y Aston Martin mostró que el salto que vio o que se vio en los entrenamientos, el salto de calidad, se concretó también en la carrera. Ojalá que sigan muchos grandes premios como este, que siga mejorando, y no solo me refiero a esto por Fernando Alonso. Lance Stroll, disminuido físicamente, con golpes en las muñecas operadas después de un accidente en bicicleta, terminó en el sexto lugar, cosa que no es muy fácil, ni que era habitual tampoco para el equipo Aston Martin hacerlo en el pasado. Bien por los dos, sobre todo por Alonso. Para atrás, bueno, para atrás Ferrari, que tuvo problemas técnicos con Leclerc cuando estaba en el tercer lugar, aparentemente un elemento del motor, pero no el motor en sí mismo, según lo que explicó el equipo, fue lo que se rompió y lo dejó a pie a Leclerc. De cualquier manera, Leclerc estaba lejos de los Red Bull, no los podía seguir, perdía terreno, y más lejos todavía estaba un Carlos Sainz, que no se pudo defender ni siquiera del ataque de Fernando Alonso con el Aston Martin. Ferrari tiene que trabajar, está por un buen camino, pero le falta mucho todavía por lo que se vio el fin de semana. Luego Mercedes, Mercedes que, bueno, llevó a Toto Wolf a decir, evidentemente, este auto y este diseño no van a tener éxito. ¿Qué habrá querido decir con eso? ¿Van a cambiar? ¿Van a poner pontones clásicos dentro de tres o cuatro carreras? Cuando puedan, o seguirán intentando con un auto que, según Toto Wolf, nació mal el año pasado y sigue imposible de poder mejorar. Quedaron muy lejos, tanto Lewis Hamilton, que hizo una muy buena largada, ganó posiciones, pero después no pudo resistir a Alonso y terminó en un discreto quinto lugar y solamente porque abandonó a Leclerc, que también estaba adelante. Russell estuvo un poco peor todavía que su compañero. Y después, si vamos para atrás, después de estos cuatro equipos importantes, se me ocurre que Pierre Gasly salvó la carrera para Alpine. Lo de Ocon fue un desastre. Tres penalidades para Esteban Ocon, que ni siquiera pudo cumplir bien la primera. Le dieron una segunda. Después tuvo un exceso de velocidad en los pits. Una carrera para olvidar, decididamente, para Ocon y también para Alpine, a pesar del noveno puesto con dos puntos de Pierre Gasly. Entre los debutantes, me gustó Logan Sergent. Fue el que mejor terminó en la prueba de clasificación. Empató el tiempo con Lando Norris en la Q1 y lo perdió porque Lando había hecho el tiempo antes. Por eso quedó eliminado. Perdió poder pasar a la Q2 en su primera carrera. Y además está con un Williams, que no es el mejor auto. Pero, sin embargo, Williams consiguió sumar un puntito con Alex Albon. Ese es el panorama de la carrera, por lo menos lo que vi en Bahrein y lo que me parece que puede llegar a pasar también en Arabia Saudita dentro de un par de semanas. Por ahora, el dominio de Red Bull es muy claro. Hay mucha diferencia, más de la que se pensaba y sobre todo en el momento de la carrera. El informe de Fernando Torrello para Campeones Radio y Campeones Net.